Estupendo, la secuela de Cercenar 4 va a ser grandiosa, mucha sangre y cortadas y torturas e intestinos y dos entradas para niños para gatitos de diversidad. Y muerte, blasfemia, cerebros y sótanos y huesos y sierras y pulmones y caras usadas como sombreros. Ahora, tal vez creas que Cercenar 5 es copia de Cercenar 4, pero de hecho se basa en la rica historia de las películas de torturas de Hong Kong. ¡Uh oh!